Los niños no van a inventar estos tipos de traumas, la mamá tiene que creerles, yo lo primero que hice fue creerles a ellas y ahí comencé a divagar por un montón con las personas de confianza, con los supuestos profesionales que debían tener conocimiento de esto y yo siendo profesional tampoco lo tuve, entonces yo quiero informar a la gente que es importante que estén yo sé que son temas duros, pero tienen que informarse, los directores del colegio dicen no, yo soy bajo perfil, prefiero no hablar el tema hay que hablarlo, aunque cueste hay que hablarlo Buenos días, como Mauricio Gustavo, tú sabes que esta situación la hemos abordado desde hace ya bastante tiempo incluso con tu testimonio y el de tu ex marido en 24 horas y él en su momento, también en una entrevista él señaló que todo esto era falso, que era un invento tuyo, que incluso se había adoctrinado a las niñas para que declararan en contra de él ¿Qué fue lo que el tribunal pudo conocer? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de opinión a la justicia para que estemos en la situación en la que estamos hoy día? ¿Cuál fue el elemento clave y cuál sería el consejo que como tú bien dices le darías a otras personas que puedan estar atravesando esta situación? Mira, el tema principal fue cuando mi hija del medio, que tenía 4 años, dice lo que le hace el padre y no fue directamente, a ellas nos lo dicen oye mamá sabes que fue para ella un trauma, que cuando lo hablan se hacen pipí una recuerda, la otra también y tratan de quedarse calladas porque viven amenazadas de muerte y ellas, ¿por qué se quedan callados los niños? porque las personas que son abusadores las amenazan porque van a matar a la familia, a la mamá perdón, disculpa, pero para aclararlo, viven amenazadas de muerte por su papá Sí, 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 por el papá viven amenazadas de muerte, mira yo, es un tema tan tan crudo, tan tan irreal se podría decir pero lamentablemente es real y nuestros niños los viven a diario, diariamente cada media hora un niño es abusado cada media hora aquí en Chile un niño es abusado Bueno, estamos viendo Paula en las declaraciones de Yamile, ¿no? en su momento que enfrentar a un niño a un proceso judicial, ¿ah? y cuando son revictimizados especialmente aquí hablamos de dos juicios, es decir, dos veces, en que los niños tuvieron que una vez más repetir el mismo relato, el mismo testimonio, enfrentarlo a adultos y exponer la experiencia que ellos tuvieron que fue tan traumática, a esta hora de la mañana de verdad no se pueden entregar detalles de cómo fueron las violaciones que sufrieron esas tres niñas, o sea, es impactante el relato que se entrega y son impactantes las conclusiones a las que se llega en el tribunal no las podemos reproducir, pero sí podemos dar cuenta de que fue una violación violación, no abuso sexual entendamos que la diferencia de ello es que en la violación existe penetración en los niños o sea, no quiero, no puedo, tampoco por el horario y por respeto a la gente de su casa entrar en esos detalles pero sí les puedo dar cuenta de que haber estado en el tribunal y haber escuchado a esos niños es muy doloroso, es muy fuerte, son torturas, verdaderas torturas, porque son niños que además están con su padre o sea, la persona que debería proteger, la persona en quien confían imagínense el trabajo de reparación que se tiene que hacer con esas víctimas de aquí en adelante es un trabajo muy fuerte, y hoy día escuchábamos también a Yamil después de que se dio esta segunda condena que para ella es un logro cada noche hacer dormir a sus niñas eso es un gran logro, y yo quiero también invitarle a conocer un poco el testimonio acá de Claudia Guerrero Claudia, que está con nosotros, es de la agrupación No Más Abuso Sexual Infantil en Chile y tuvo una experiencia muy similar con sus hijos también en un jardín infantil dependiente de las aldeas SOS de Macul cuéntanos un poquito cuándo explotó este caso y cómo lo enfrentaste tú como familia bueno, el caso de nuestro jardín salió a la luz el 31 de agosto del año pasado del jardín Germán Meiner de la comuna de Macul dependiente de las aldeas SOS por ende van niños con vulnerabilidad social y niños que viven dentro de las aldeas también el culpable, Francisco Javier Dominguez Suárez está en estos momentos en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad me tocó a mí, y creo ser una de las pocas creo que soy la única del jardín que mis dos niñas salieron abusadas en el momento mi hija tenía dos años seis meses y la otra tenía cuatro años seis meses bueno, con respecto al abuso... en este caso, perdón, en este caso yo sé que es muy difícil para ti, digamos, contarnos y recordar además momentos tan dolorosos, pero ¿cómo se habría perpetrado permanente este señor que tú nombras? ¿qué responsabilidad tenía en el lugar, digamos...? él era el aseador el personaje que hacía el aseo yo lo veía siempre él de hecho, una vez lo saqué del baño porque estaba haciendo el aseo dentro del baño y no me pareció y lo saqué siempre estaba en el patio bueno, era un tipo de bajo perfil siempre que tú le hablabas algo, él no te agantaba la cabeza siempre con la mirada hacia abajo ¿llevaba mucho tiempo? nunca pensé nada después supimos que llevaba más de un año ahí ¿y viviendo ahí? claro, eso fue lo peor porque nosotros no sabíamos que él vivía ahí él tenía su casa le voy, por ejemplo, ustedes entran al jardín a mano derecha, él tenía su casa y de ahí para allá está la sala o sea, estaba al lado de la sala de los niños la casa de este gallo algo que se debe advertir también a los papás al momento de llevar a los niños al jardín claro, nosotros nunca nos imaginamos ¿qué le pasó a tu niñita? ¿cómo te diste cuenta? a ver, yo a mis hijas las saqué del jardín a fines de junio porque la menor, la de dos años seis, fue la que empezó a ver, en ese jardín pasaban muchas cosas raras empezando por las tías yo me encontré dos veces a un niño del curso de mi hija o sea, de dos años y algo en la calle entonces yo reclamaba mucho por esas situaciones o las tías estaban viendo revistas y no veían a los niños entonces yo asumí que mi hija estaba rara que mi hija llegaba a la casa y yo la iba a mudar y la niña se cruzaba piernas y no diría que la tocaran, nos dirían un genio y mi hija es súper social y la sacamos por lo mismo porque la niña, llegábamos al jardín lloraba la íbamos a buscar, estaba así como gay en llanto ese típico llanto que los niños se ahogan y no hubo caso la de cuatro años seis fue al revés porque eran menos sociables pero a ella le gustaba ir al jardín eso era lo súper extraño entonces yo ahí preferí, la saqué a las dos perdón, tú te diste cuenta y nadie del jardín te advirtió no o sea porque si ella lloraba todo el día o toda la mañana en el jardín ninguna auxiliar, ninguna tía, nadie te dijo nada no, yo le preguntaba, me decían que era un problema de adaptación de la niña estábamos ya en junio y la niña todavía no se adaptaba o sea por eso yo asumí que porque yo reclamaba tanto las tías la estaban, poco menos, yo pensé entre mi que le estaban golpeando cuando la mudaban porque la más chica usaba pañales entonces yo asumí eso, que la... ¿Cómo se usaban? Perdona, Pau, dale, no Quería preguntarte por el perfil de este personaje esta persona que tú días que era retraído, que bajaba la mirada ¿Nunca lo enfrentaste? ¿Nunca conversaron con él? ¿Las mamás se fueron de acuerdo? No, 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 porque él siempre estaba como ajeno era como, estaba parado con su... con su pala, su escoba, el tarro y eso, o sea, nunca estaba como ahí metido entre medio Retraído, muy retraído Y a mí lo que me llamó la atención siempre fue que él, tú le hablabas y no te mirabas Eso es muy común Eso es muy común en el perfil de este tipo de agresores sexuales que son personas que finalmente, aunque suene fuerte decirlo, buscan oficios buscan trabajos donde estén cerca de los niños precisamente para ganar su confianza, para acercarse a ellos con mucho cuidado sin que nadie se dé cuenta y atacarlos en un momento más propicio para ellos Nosotros hicimos un reportaje, hicimos una investigación a fondo de cómo es el perfil de estos hombres conocer cómo funciona su mente, cómo atacan a los niños cómo se esconden entre medio de nuestra sociedad personas que están ocultas en todas partes que pudieron atacar a nuestros hijos que nos pongan mucha atención a las siguientes reportajes ¿Eres un pedófilo? Bueno, es algo muy controvertido catalogar así a la gente Si digo que lo soy, sugiero que sigo teniendo ese interés y que lo sigo practicando Si digo que soy ex pedófilo entonces significa que soy alguien que lo ha hecho alguna vez que ha tenido ese interés y que ya no lo hace y ahí es donde me clasifico yo Sabía que era algo que la gente despreciaba pero en cuanto al aspecto legal no sabía lo que decía exactamente la ley ¿Entiendes que podría haber mucha gente que al ver este programa y escuchar que has abusado sexualmente de niños de 6 y 7 años podría tener ganas de matarte? Sí, supongo que sí La pedofilia es una perversión oculta y silenciosa Las últimas denuncias de abuso sexual infantil conocidas en Chile han remecido con gran fuerza y despertado un legítimo temor entre los padres Profesores, auxiliares, cuidadores, parvularias varios tipos de denuncias han surgido pero lo cierto es que el peligro en la mayoría de los casos está más cerca de lo que uno cree en el círculo más íntimo La pedofilia no distingue familias, creencias, ni clases sociales Sin duda la pregunta más repetida al conocer estos casos es el porqué ¿Cómo es que un adulto puede tener fantasías sexuales con un niño? ¿Cómo es que son capaces de robar la inocencia de un pequeño que simplemente no logra entender lo que está pasando? Esas son las preguntas que hoy intentaremos responder El pedófilo es aquel sujeto que le interesa agredir sexualmente a la mayor cantidad de niños que es un trastorno grave de la personalidad pero enfocada en una zona de la sexualidad Bueno, si uno mira las clasificaciones están en las parafilias, digamos que es un trastorno grave de la personalidad pero enfocada en una zona de la sexualidad donde el objeto de la sexualidad son niños los que gatillan fantasías y conductas de placer Si nosotros pensamos por ejemplo en la población de psicópata nosotros entendemos que corresponde al 1% de la población el 30% de estos sujetos podrían ser además sujetos pedófilos y psicopáticos Por mucho tiempo se ha intentado explicar las causas de la pedofilia ¿Qué es lo que lleva a un adulto a tener deseos sexuales por un menor? A pesar de los esfuerzos científicos no existe una respuesta 100% comprobada pero sí algunas teorías que buscan explicarlo Es complejo entender para el común de las personas que estos sujetos están pensando prácticamente las 24 horas del día en abusar y en agredir a un niño Ellos invierten toda su vida en esto Son personas como que en el fondo hay un sentimiento de inferioridad para trasgredir lo que no se puede un disfrute de lo prohibido y de romper reglas A nosotros nos conmueve el dolor y aquí no, más bien se mira al otro como objeto Un estudio de una universidad alemana comparó a 24 pedófilos contra 32 adultos mentalmente sanos a quienes se les presentaron fotografías de connotación sexual bajo el control de una resonancia magnética El estudio demostró que las reacciones cerebrales ante estos estímulos entre ambos grupos son muy diferentes En palabras simples, un examen clínico permitiría detectar si una persona es o no pedófila Dentro de la excitación también está el tema de la planificación de la conducta de abusar de un menor, digamos Igual que el drogadicto cuando va a comprar la droga ya está sintiendo cierto nivel de satisfacción también el pedófilo está sintiendo cierto nivel de excitación cuando ya está partiendo Por lo tanto hay mucho estímulo condicionado de repente en resonancia de nucleares magnéticas un estímulo que puede durar un segundo puede activar en el cerebro el circuito de reforzamiento y generar un nivel de placer y excitación Por lo tanto es un buen método para confirmarlo más que para diagnosticarlo Hay algunos experimentos que han hecho con sujetos donde le han expuesto por ejemplo fotografías y donde se ha visto respuesta de excitación frente a imágenes de niños El psicópata es un experto, ¿no es cierto? Es un camaleón en términos de ocultar todo lo que le pueda pasar Por lo tanto esos trabajos no siempre son tan fidedignos Pero todas las personas que se sienten atraídos por niños terminan atacándolos Todo indica que mientras algunos sujetos se convierten en delincuentes sexuales hay otros que a pesar de tener esta parafilia solo se quedan con sus fantasías de perversión de secreto El pedófilo es el sujeto que está diagnosticado de esta parafilia de este sujeto que tiene una orientación de su sexualidad fundamental y primordial hacia los niños y que si el sujeto cae en un ilícito empieza a agredir niños en forma sexual nosotros ya, para nosotros es un pederasta Se reserva yo creo que el pederasta para el que comete el delito de pedofilia digamos, ¿no? Porque pensemos que también puede haber pedofiles con buena capacidad de autocontrol y mantener dentro de la fantasía solamente no llevar a la conducta su agresión sexual a un menor Si la lógica y los exámenes te muestran el daño que un abuso sexual puede provocar incluso de por vida a los menores víctimas muchos se preguntan como los pedófilos que dicen querer tanto a los niños no entienden ni les afecta el perjuicio que cometen contra ellos Son sujetos que tienen características más bien antisociales y algunos francamente psicopáticas y recordemos que el psicópata es aquel que tiene ausencia de emoción Si nosotros hacemos esta combinación de un pedófilo con una estructura psicopática estamos frente a un sujeto muy peligroso porque él no siente ninguna, pero ninguna culpa Tiene que ver esto con la heteroculpabilidad o sea, finalmente el niño me sedujo Yo la verdad es que no tenía una intención negativa hacia él pero el niño se acercó a mí En fin, hay una atribución al otro de los problemas y eso es parte de lo que sea el área psicopática o narcisista de la personalidad El narcisista ve sobre todo su requerimiento, su necesidad y tiene ceguera para las necesidades del otro El supuesto arrepentimiento en estas personas es algo que algunas veces vemos tras ser descubiertos El caso emblemático en Chile fue el de Rafael Maureira Trujillo alias Zacarach Acusado de violación, abuso sexual de menores y asociación ilícita tras ser detenidos solicitó la castración química como ejemplo de voluntad de corregir sus desviaciones sexuales En esa ocasión el tribunal negó el tratamiento y Zacarach a solos días de conocer su condena se fugó durante tres meses hasta ser capturado en Brasil Yo estoy especial de la castración química que me ayuden para poder hacerme ¿Tú piensas que es la única solución? ¿Es la única solución para ti? Probablemente hay muchas otras cosas también que se pueden hacer Las cifras no dejan indiferentes a nadie En Chile entre enero y mayo de este año en el CINAME han atendido más de 3.000 casos de presuntos abusos un aumento en más del 20% comparado con el año pasado Un problema transversal que no distingue clase social y que afecta al mundo entero De ahí la existencia de centros médicos especializados en este tipo de personas donde se intenta calmar las ansias de estos criminales y donde ellos expresan sin tapujos su forma de ver la vida He agredido sexualmente a niños ¿En serio? Sí, hay distintos niveles de contacto sexual Me da vergüenza Es incómodo Te aseguro que no me siento nada abulloso de ello pero... lo hice ¿Qué son los pedófilos? ¿Enfermos tratables? ¿O gente desviada sin solución? Lo cierto es que a pesar de los intentos la ciencia no ha logrado dar con un tratamiento 100% efectivo para controlar sus impulsos sexuales Hay ciertas obsesiones refractarias que no funcionan con ningún método y que hay cirugías estereotáxicas que sí resuelven es decir, el cerebro tiene ciertos circuitos donde los excesos conductuales y las compulsiones pueden manejarse Se ha visto que en esos casos límites la psicocirugía puede dar resultados Ahora el tema es que un conjunto de tratamientos de medidas profilácticas podrían controlar a un sujeto una por sí sola probablemente no funcione Los intentos por buscar una cura son reales en el estado de California, Estados Unidos existe desde hace más de 10 años el hospital Coalinga donde tratan a delincuentes sexuales la mayoría de ellos agresores de niños El tratamiento utilizado es farmacológico para inhibir sus impulsos sexuales además de terapia psiquiátrica por ejemplo este profesor de educación física abusó de sus alumnos de 11 y 12 años creando una verdadera estrategia para abordarlos Bueno, el club era básicamente un club de deportes El problema es que terminó convirtiéndose en una forma de iniciación sexual que yo fomenté que encontraba muy excitante y que en definitiva era una forma de sexualizar a los chicos mediante esa iniciación Mi delito fue abuso sexual sobre todo a varones menores de edad y el número de víctimas aproximado fue de 40 o 50 Algunos eran adolescentes tuve algunas condenas Existen algunos internos que no aceptan que tienen un problema real y que simplemente no se dejan someter a los tratamientos como este hombre que a pesar de mostrarse muy seguro con su postura se contradice en sus propias respuestas Lo que me pasa subconsciente o inconscientemente no te lo podría contar es muy posible que sienta atracción por niños sin saberlo ¿Y te atraen los niños o no? Vale, seamos claros quiero que conste esto Ya no me siento atraído por los niños ¿Queda claro? Bueno ¿Queda claro? Por favor responde a la pregunta No ¿No queda claro? No, porque acabas de decir que a lo mejor te sentías atraído por niños sin saberlo en alguna ocasión Yo creo que las soluciones habría que buscarlas en el cerebro porque tratamientos castración química significa reducir los niveles de testosterona ¿no? Con lo cual efectivamente en forma inespecífica se reduce la agresividad pero por ejemplo si pensamos Paul Schaeffer digamos abusando de niños pero si acaso él tuviera una castración química desaparecerían otras formas de abuso emocional eh con los niños probablemente no cambiaría el foco digamos Algo que realmente impacta es la manipulación que logran los pedófilos con los niños al contrario de lo que pasa con los agresores sexuales de adultos los pedófilos no actúan a través de la violencia sino que al contrario construyen redes de confianza con sus víctimas la forma de acercarse a un niño no es una forma violenta y agresiva en el caso de los pederastas todo lo contrario estos sujetos buscan ganarse la confianza eh eh a través de regalos a través de una seducción que ellos hacen pero además esto es un doble vínculo porque el niño queda entrampado es decir el sujeto le empieza a dar cosas que probablemente el niño necesite como por ejemplo afecto atención regalos para el colegio computador etcétera pero por otro lado el sujeto lo está agrediendo sexualmente detectar en qué minuto eh el niño está en un momento frágil respecto a sus redes de sustento ¿no? niños que requieren como apoyo emocional y ese acercamiento en términos de protección eh tramposa pero una protección seductora digamos en el documental norteamericano Libranos del mal se recoge el duro testimonio de un sacerdote católico condenado por pederastia Oliver O'Grady era tan cortés en sus modales y tan amable con los niños que los feligreses de su parroquia se disputaban su afecto el número de menores afectados supera el centenar y su más pequeña víctima tenía solo nueve meses de vida este hombre cumplió siete años de prisión por sus delitos pero hoy está libre en su natal Irlanda su testimonio es desalador y y y y y y de amor y 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 la desfachatez y la normalidad como enfrenta este ex sacerdote los delitos que cometió concuerdan con la indignante capacidad que han demostrado internacionalmente los agresores sexuales de niños para organizarse. Celebran el Día del Orgullo Pedófilo cada 24 de junio desde hace más de 10 años. Crean sus propias páginas web donde comparten material pornográfico infantil. Incluso poseen organizaciones con abogados dispuestos a defenderlos en caso que sean descubiertos. Tenemos conocimiento de esto de que funciona hace un par de años atrás ya como organización sobre todo con el desarrollo de toda la tecnología a través de internet. Ellos tienen una asociación internacional y ellos además se prestan ayudas unos a otros. Además a través de estas líneas ellos suben por ejemplo la fotografía de los niños que están siendo agredidos con las marcas de los que ellos dejan. Ellos tienen simbología para poder exhibir a los niños como trofeo. La red ha permitido ir especificando grupos de interés. Pero lo que más confunde y digna es el convencimiento de estas personas de su supuesto derecho a amar a los menores. Los llamados boy lover o amantes de niños español defienden su supuesta necesidad de relacionarse amorosa y sexualmente con ellos. El derecho del niño a desarrollar libremente su propia personalidad y sexualidad esta regla debe gobernar toda relación boy lover. Nosotros a través de Interpol tenemos conocimiento de que las organizaciones de boy lover que ellos se hacen llamar de una manera bastante perversa porque lo perverso significa invertir. Lo perverso significa transformar lo bueno en malo y lo malo en bueno. Entonces ellos cuando dicen boy lover dicen amante de los niños pero un amante de un niño no le destruye la vida. Tienen conciencia de lo que hacen, son personas con una clara desviación sexual y hasta hoy no existe ningún tratamiento para combatir sus trastornos. Los pedófilos son un peligro real, cada vez con mayor organización y actuando casi siempre bajo el engaño y la seducción de sus víctimas. De ahí la importancia de estar alertas, de saber proteger a nuestros niños y enseñarles cómo defenderse de estos verdaderos depredadores los que siempre aprovecharán una oportunidad. ...como está aquí, tengo que recurrir. Yo le puedo decir a usted, llame a la PDI, vaya a la Fiscalía, vaya carabinero pero es lo que le podríamos decir todos los días. Yo quiero aprovechar a Claudia que está con nosotros para que en base a su experiencia tú me puedes decir qué puede ser una mamá que está en su casa escuchando este relato, diciendo quizás mi hijo está en una situación así veo señales de que podría haber una situación como esta en mi casa, en mi familia. ¿A quién hay que recurrir? En tu experiencia, ¿a quién recurrirías tú? A la PDI. Yo creo que si uno tiene alguna sospecha lo primero es ir a poner la denuncia a la PDI de donde, bueno, con un poco de base, si no, llegar y hacer una denuncia. En la PDI te reciben la denuncia y te llevan a tu niño al examen... Al servicio médico. Al servicio médico legal. Eso es muy importante que se haga rápidamente. Sí, eso es lo principal porque pueden haber fluido y si tú haces la denuncia en Fiscalía se demoran mucho en hacer los trámites. Más de dos semanas de repente y el carabineros tampoco está muy bien catalogado dentro de lo que es la rapidez y tomar los exámenes que son como... que tienen que ser en el momento. Oye, Claudia, y todo lo que tenemos que avanzar además, Paula, como sociedad, falta el registro, porque no sé cómo me contaban recién, ¿no es cierto? De pedófilos, pero también de religiosos pedófilos. En la iglesia se conoce. Eso no existe en Chile. No. No lo incluyen, eso es como un estrato especial. No, no, eso nosotros lo supimos en una charla que nosotros como organización tuvimos que hacer para las personas, porque en este país también, es súper complicado que los jardines se dan a charlas porque uno tiene que... Las personas, los directores tienen que mandar mail, es súper engorroso, el DACOM da las charlas, pero es súper engorroso. Entonces, muchos quedan en el camino y dicen para el próximo año. Lo que yo quería aprovechar de decirles, dentro, porque como abrieron con el tema de la YAMI-Lay de la violación, encuentro un poco, no injusto, porque es feo, nosotros estamos todos dentro de un mismo modelo, pero los delitos sexuales están catalogados en violación, abuso y abuso agravante. El abuso y el abuso agravante tienen la misma pena. Pero, en lo que comentaba con ella, nosotros, en estos momentos nuestros niños están siendo violados cuando son abusados. ¿Por qué? Porque lo están sometiendo a sexo oral. Y eso, eso es súper difícil de probar, porque acá lo que manda casi siempre es el sexo lógico, y sale del negativo porque los niños no lo están desflorando, como se llama. Entonces, es súper complicado. Una solución, y pensando que este programa también lo dan muchas autoridades parlamentarias, sería catalogar de la misma manera todo tipo de abuso. Como mamá, nosotros, si una persona toca a un niño, de cualquier forma debería tener la misma pena, aunque a ustedes les parezca demasiado, a lo mejor, exagerado. ¿Por qué? Porque los daños que tiene el niño violado, muchas veces es igual al que tiene un niño abusado. Mis hijas fueron, las dos fueron abusadas con agravante, porque les hicieron sexo oral. Lo que me decía mi chiquitita mamá, el pipí se come, claramente sabemos que no es pipí lo que le está dando. Entonces, todas esas cosas son difíciles de probar. Más acá, porque a los niños, en una declaración, en dos declaraciones, si llegan al test de credibilidad y el niño no habla, el testimonio queda en uno. Mi hija, la de dos años, seis, gracias a Dios, habló para el test de credibilidad. Porque si no, quedaría fuera. Nosotros decimos ya, por lo menos queda una. Pero justo habló. Claudia, te queremos agradecer, porque además tú tienes agrupación, no más abuso sexual infantil en Chile, las personas que se sientan, digamos, de alguna manera, que tengan algo que decir, algo que contar, necesitan ayuda, auxilio, para poder acercarse más a sus hijos, también pueden acercarse a la agrupación. Te quiero agradecer. Nosotros, la agrupación surgió por esto mismo, porque ni el Sename, ni la Junji, ni ninguna entidad estatal está prestando la ayuda, ni le están poniendo, digamos, la suma urgencia, el mismo proyecto de ley que está tramitándose, hasta no hay ninguna autoridad que esté, digamos, 100% en esto. El daño que nosotros tenemos que ver a diario con nuestros hijos es tremendo. Y nadie ayuda. Yo me acuerdo a ustedes, los vi en la marcha de los enfermos. Sí. A Karen le intenté entregar una tarjeta a ti también, y nosotros nos comprometimos con una persona del otro canal para que nos ayudara, y estamos con esta cintita azul para crear conciencia, porque yo lo que quiero hoy día que quede claro es que es eso, que las instituciones no están funcionando, y que nosotros necesitamos que ustedes también, por favor, nos ayuden para poder lograr que esto salga, porque si ustedes nos tuvieron acá, se seguiría, y mucha gente sin saber. Por eso tenemos este paso, Claudio, para estar contigo hoy día para poder dar a conocer la agrupación. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Pablo Valle también, y quiero contarle que, bueno, a usted y a la diputada Goyche, volvió.